¡Oh! ¡Oh! ¡Se prepara! ¡Venga, mucho! ¡Losnight! ¡Cálmate, cálmate! ¡Bien! ¡Cállate, gente! ¡Cállate, pobre! ¡Bajá, bajá! ¡Gracias! 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 ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Más! ¡Más! ¡No! ¡Más! 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 ¿Se acuerdan cuando miren eso que se ocurrió? Como viste, como viste. No tiene camina, tiene dos piernas, no tiene solamente zurda. Acuérdate que tienes una derecha, camina eso, ¿ya? Vamos, pues, ¿qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Por mi viejo! ¡Que está en volea! ¡Gracias!